Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo. Miren ese titular. Esto es del PLD. Dicen ellos que en un acto repleto de jóvenes, Danilo juramentó a más de 13.000 nuevos pledeístas. Eso es en Aswa. Dicen algunas de las personas que en Aswa no hay 13.000 gente, que militantes, que usted suma todos los partidos políticos y no tienen 13.000 militantes. Pero yo no me voy tan radical. Voy a leerles un poquito de eso. Dice que con la juramentación de más de 13.000 nuevos miembros. Este domingo, es decir, ayer en Aswa, Danilo inició una intensa agenda de ampliación y renovación del Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, tras juramentar a los presentes, les recordó que se están afiliando a un partido cuya razón es servir a la gente. Su misión siempre es ayudar, llevar soluciones, tender la mano, dijo Medina. Y en ese acto le pidió al gobierno que no vaya a hacer retroceder al país 20 años atrás. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero yo quiero solamente llamar la atención. Yo no tengo por qué dudar de lo que Altagracia Salazar dijo. Altagracia Salazar decía esta mañana que las capacidades que tienen las instalaciones eran en un polideportivo, en un bajo techo que estaba Danilo en Aswa. y el polideportivo, el bajo techo que tiene la mayor capacidad para alojar personas, es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, es la media naranja, el Palacio de los Deportes, que tiene capacidad, decía ella, de 8.300 y tantos, tantas personas. Los polideportivos aquí tienen capacidades que van desde mil y pico hasta tres mil y pico de personas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo un partido que dice respetar a la gente le dice a este pueblo en su página que Danilo juramentó 13 mil nuevos miembros? En una cosa repleta de jóvenes, un acto repleto de jóvenes que este hombre juramentó 13 mil nuevos miembros en un solo pueblo en Aswa, donde caben 13 mil personas en un bajo techo de eso. O sea, usted tiene que no respetarse usted y no respetar a su pueblo, mentirle tan descaradamente así. Y obviamente, si en Aswa, solo en Aswa, ellos juramentaron ayer 13 mil jóvenes, pero que no hagan más campañas, que ellos ganaron. Ya ganaron. Ya el 24, bueno, a Binader le puede entregar por adelantado. Porque ya ganaron. Eso evidencia el desprecio por la verdad, por la honestidad que tiene esta gente. Pero hay otra parte. Yo soy un crítico de este gobierno. Critico muchísimas cosas. Y no solamente del gobierno, sino de ese partido. Que a mí me parece que no tiene diferencia el PRM con el PLD. No son diferentes. Ahora, Danilo y Abinader se han comportado diferentes en la dirección del Estado. Porque Abinader no tiene una pandilla de gente haciendo negocios de su familiar y sus amigos haciendo negocios particulares con el Estado. Abinader es un individuo que cada vez que se entera de que algún funcionario hizo una cuestión indebida actúa. Danilo protegía todo eso, esa camarilla de ladrones. Entonces Danilo dice que el PLD va a volver al poder en el 24. Bueno, él puede decir lo que él quiera. Y si el pueblo lo elige y quiere que vuelvan el 24. Y dijo él que con cualquier candidato, que cualquiera de los candidatos del PLD gana. Ok. Si el pueblo decide eso, fabuloso. El pueblo manda. Ahora, que Danilo diga que que no mande, que el gobierno no mande al país 20 años para atrás. Eso como que hay que uno valorarlo. Porque la verdad es que en esos 20 años del PLD se ha robado tanto, 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 tanto que uno no sabe. Particularmente quien les habla. Me gustaría que el país se hubiese ahorrado lo que se ha robado en esos 20 años. Porque la verdad es que en esos 20 años la deuda se ha multiplicado yo creo que por 20 o por más se ha multiplicado para robar nada más para robar. Entonces uno no sabe aquí si conviene volver para atrás y borrar toda esa cuenta de ladrones. Ok. pero Danilo es un descarado porque Danilo no debería ni salir a la calle con toda la familia presa y los que no están presos lo andan buscando y él con un pie fuera y otro dentro y hablando descaradamente disparate por ahí no debería. Voy a la pausa y regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!